Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes y el apoyo, que eso me viene muy bien para seguir con más ganas de seguir conociendo música junto a ustedes. Nada más que decirles gracias y vayamos a la lista para ver qué sigue. Hoy sigue Zoe, cómo me encanta... me encantó conocerlos realmente. Tiene una composición lírica sumamente preciosa, un poder... nivel sonoro hermoso. Sin más vueltas, la canción que dice acá se llama Déjate Conecto y me mencionan que es del primer disco. Así que yo voy copiando y pegando... dale, no se me copia más, ahí está... lo que ustedes me mandan y lo copio a ver qué tal. Ok, yo voy al primer video realmente, me gustó en vivo, ¿por qué no seguir en vivo? A ver qué tal. No me digas que llore por ti alguna vez, visto o mentido, tus ojos caen y flotan en la oscuridad. No me digas que llorando una vez que soy bien perdido, me fue una vez sin solo una vez que te dije la verdad. Sin solo una vez pinchado en alcohol, perdido en las noches soñando con volver, con volver eso que me pides. No me digas que llorando de mi voz, un poder de sincera, pero solo quiero que me dejes, vivo con la sincera. Me llame de que vaya, me pezando el clavo de un estrés... No me siento que no va a salir tu final Que está la niña veniendo Déjame con esto Déjame negar, déjame estar en tu frente No me siento que no va a salir tu final Que está la niña veniendo Déjame con esto Que cantidad de gente que hay ahí Es que aún te dije la verdad Si no solo una vez Y ya no la recorre de un perdido una noche Soñando con volver Con volver a ver si no quiero perder Un poco de sensación de no Yo solo quiero que me des Un poco de sensación de no Qué buen tema No me siento que no va a salir tu final Que está la niña veniendo Déjame con esto No me siento que no va a salir tu final No me siento que no va a salir tu final No me siento que no va a salir tu final No me siento que no va a salir tu final No me siento que no va a salir tu final No me siento que no va a salir tu final sí ¡Suscríbete al canal! 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 lo están pidiendo sino muy bueno amigos nada más hasta acá y nos vemos en la próxima reacción chao